Estamos con Deco, el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, que después de su presentación concede la primera entrevista, lo hace con Mundo Deportivo y aquí en su tierra natal en Brasil, en su segunda casa, que es el Arena Deco Beach. Deco, muchas gracias por atender a Mundo Deportivo. Hola. Lo primero, sorprende mucho que cambiaras tu empresa ya creada por un proyecto como el Barça, en la situación en la que está el Barça, y sabiendo que, salvo que luego en 2026 un nuevo presidente confíe en ti, pues tienes fecha de caducidad. ¿Por qué ese cambio? La verdad es que yo siempre me voy por los desafíos, por las cosas que me mueven. Al final, para mí lo más difícil de cambio son a nivel personal, porque yo siempre estoy bastante dependiente de mis hijos, de cómo puedo estar cerca de ellos. Siempre ha sido así cuando jugaba, y ahora personalmente sí que podría hacer este cambio. Al final, es un poco por el desafío de ayudar en un momento importante del club. Sí que es verdad que llevaba años trabajando en el fútbol, haciendo muchas cosas con clubes, con jugadores. No ha sido un cambio fácil porque es un cambio de rutinas. Yo trabajaba mucho, pero viajaba bastante. Pero tenía siempre una cierta más libertad de tomar las decisiones. Pero es el Barça, estar en el Barça siempre es algo importante. El proyecto de presidente, desde el principio estuve estando fuera, siempre ayudando un poco. Pero la verdad que me ilusionó. En un momento, personalmente, hablando que veía posible. Mis hijos mayores están ya cada uno tomando un poco sus vidas. Y esto me permitía mover mi familia con los pequeños. O sea, todo se ha hecho para esto. Era algo que yo siempre, en algunos momentos de mi vida, de espor fútbol, me ha caído. Pero yo no me sentía tan preparado. Y he rechazado algunas cosas. Pero no, en este caso, es lo que me mueve. No me muevo también pensando demasiado que va a ser el futuro. Yo me gusta pensar lo que es la agilidad, lo que puedo hacer, aportar. Creo que cada uno, yo en mi caso, ha sido por la ilusión de ayudar en un momento importante para el club también. Justo ayer se cumplía el primer mes desde su presentación. Bien, es cierto que ya antes habías ayudado al club y estabas trabajando para el club. Pero justo ayer se cumplía un mes. ¿Cómo han sido estos primeros 30 días en el cargo? Bien, la verdad que lo más complicado siempre es el mercado, ¿no? Cuando estás en el mercado y ahí estás bastante pendiente, mucho trabajo. Después de esto, la cosa se calma un poco más. Pero ya empiezan los partidos y al final ya no se calma nunca, ¿no? En el Barça no vamos a estar siempre, sabemos de la grandeza del Barça y al final siempre hay cosas por hacer. También tenemos intentando mejorar procesos dentro del club, intentando entender cómo se hacían las cosas para ver si hay algo que podemos mejorar. Creo que hemos mejorado bastante lo que es la relación primer equipo, filial, lo que es la relación con estos. Nosotros estamos en un momento de tener muchos jóvenes en la plantilla. Creo que estamos mejorando bastantes cosas y al final es hacer el seguimiento del día a día. Y el único malo para mí en estos primeros meses son las lesiones que hemos sufrido, ¿no? Y algo que no podemos controlar. Pero me siento bien, creo que ha sido un primer mes bueno. Ya que saca este tema y lo teníamos para más adelante, ¿cómo está la situación ahora mismo? O sea, a los que ya había lesionado se ha sumado Valde en este parón de selecciones. No sé cómo afronta el equipo estos tres partidos seguidos en casa, donde puede recuperar el liderato y certificar ya la clasificación para octavos de la Champions. Sí, yo la verdad que vine unos días para Brasil por dos cosas, temas personales. Mi padre sabía tener una cirugía, yo desde que estoy en Barcelona no lo había visto. Con el parón he venido aquí, pero hablo todos los días con los médicos, con los doctores, con Pruna y con Xavi también. O sea, yo creo que ahora es el momento de recuperar jugadores. El departamento me está trabajando al 100%. Nosotros la idea es intentar recuperar a los jugadores poco a poco para todo lo que viene por delante, no solo para ahora. Creo que no podemos pensar solo en lo que es los próximos partidos, pero tenemos una temporada larga y difícil. Por eso creo que el departamento me está trabajando bien. ¿Es suficiente la plantilla que hay para poder afrontar toda la temporada o en enero al margen de intentar incorporar a Vito Roque? ¿Hay opciones de poder incorporar a alguien más o tirar de cantera? A ver, nosotros sabemos, es público, no hace falta que explique demasiado. Ya hablamos de la gente que sueña con el fair play porque se habla todos los días del fair play. Entonces es algo público. Nosotros sabemos que tenemos una serie de compromisos, tenemos cosas que la liga nos impone. No solo a nosotros, a los clubes. No hay que quejar, hay que trabajar para mejorar, hay que trabajar para volver a estar lo mejor posible. Nosotros no nos vamos a quejar. Es así, tenemos que afrontarlo. Y al final yo creo que va a ser difícil que podamos hacer nuevas incorporaciones en función de la intervención que estamos. Pero nosotros siempre estaremos atentos hacia alguna oportunidad, pero no creo que va a ser posible. Usted, como el día de su presentación, dio como receta hablar poco y trabajar mucho. No sé si en la situación que está el Barça da tiempo a ni siquiera hablar poco o ni eso. El Barça es muy, como te he dicho, es la grandeza del Barça. Sabemos que hay muchos ruidos, un club que tiene, por ser tan grande, se habla bastante todos los días. Nunca tienes un día que no se habla de Barça. Sabemos que tienes periódicos todos los días, diarios. O sea, pero yo creo que hablar poco es, no he sido nunca mucho de hablar, de hacer grandes entrevistas. No he sido, a mí me gusta trabajar en el día a día, como estoy haciendo. Entonces yo creo que la idea es que el club, los jugadores, nosotros siempre hablamos que internamente tenemos que seguir trabajando para ganar los títulos. Creo que sí que no lo ha pasado, haciendo esto. Y yo creo que la idea es seguir haciendo el mismo, ¿no? No hay que, sabemos que hoy en día hay que trabajar, hay que estar al 100%. Los clubes también se han reforzado, o sea, nosotros sabemos lo que queremos y a lo que vamos. ¿Cuál es la forma de trabajar que han establecido usted y Xavi? No hay ninguna forma especial, Xavi. Es el entrenador, es la persona que, aparte de ser nuestro entrenador, que tengo mucho cariño, somos amigos, hemos jugado juntos, compartimos ideas futbolísticas independientes de relación director de fútbol y entrenador parecidas. La relación primera es de respeto total, ¿no? Xavi tiene su rol de entrenador, yo tengo que respetarlo y voy a respetarlo siempre. Y hacer mi trabajo, porque es intentar mejorar todo lo posible para que las cosas puedan salir bien para el viste, para los jugadores. Este es mi trabajo, no es el entrenador y lo está haciendo muy bien. Como he dicho ya, el día que llegué, ha tenido bastante coraje de llegar a un momento difícil para el club. Ha logrado ganar una liga importantísima para el club, ha adaptado con condiciones difíciles, teniendo jugadores demasiado jóvenes, teniendo momentos duros. Pero Xavi es así, tiene una capacidad de adaptarse importante, ha sido así como futbolista, por eso la relación es siempre buena y lo que intento es ayudar a lo que puedo hacer, lo máximo posible. ¿Para usted cuáles son los objetivos que se han marcado, tanto a corto como a largo plazo? En el Barça es siempre ganar, no es fácil, el objetivo para mí es que hemos hecho intentar hacer una plantilla mejor posible, en función de toda la situación que tenemos. Creo que hemos conseguido ayudar al mixta a tener una plantilla competitiva y nada, a corto plazo es intentar ayudar, mejorar, todo lo que se puede mejorar a nivel del club, todo lo que es mi función. Y después, a medio plazo, seguir teniendo un equipo competitivo, tener jugadores que ya sabemos que son jóvenes que están creciendo dentro del club, a equilibrar la plantilla para que podamos estar años luchando por títulos, no solo este año, pero los próximos años. ¿Quedó satisfecho con la plantilla que quedó al cierre del mercado? La verdad es que podíamos haber quedado con otro jugador más, pero las cosas han sido así. Yo creo que la mayoría de los jugadores que se han ido, han ido porque también querían dar otro paso de jugar, más minutos. Creo que de lo que ha sido posible estamos contentos, pero nosotros tampoco podríamos hacer mucho más, muchas incorporaciones, pero estamos contentos con la plantilla que tenemos. Ahora le pediré que me explique si tiene ya claras las normas del fair play, pero mientras tanto, mientras está este fair play, la receta no es otra que tirar de cantera, intentar conseguir jugadores que acaben contrato y jóvenes promesas de que a priori están menos que los jugadores ya contrastados. No, no tiene nada que ver con ir a este club. En primer lugar, Barça siempre ha tenido históricamente grandes jugadores en la cantera. En segundo lugar, se está haciendo un buen trabajo, por eso salen jugadores. No te sale por casualidad. Si trabaja bien, las cosas acaban por salir bien. No vamos a buscar jóvenes porque no tenemos condición financiera, eso no es una verdad. El tema del fair play es algo que estamos sobre intervención del fair play en el momento. El club sabe todo lo que tiene que hacer económicamente, que se ha hecho un gran trabajo para llegar a una situación mejor. No estamos sobre Barça en estas situaciones. Hay muchos clubes también en la Liga Española que también saben sus limitaciones del fair play, que todos los clubes tienen sus dificultades, pero nada, nosotros no pensamos así. El fair play es algo que existe, son una serie de reglamentos que la Liga te impone y que tienes que cumplir. Yo creo que es algo que a nosotros y a los demás clubes no tenemos que quejarnos y ni hablar demasiado de fair play. Nosotros vamos a hacer el trabajo que nos toca en el momento que sea necesario. El club se ha reforzado bastante el año pasado, ha traído Rafinha, Kondé, Lewandowski, o sea, después con los jóvenes y con los jugadores que han llegado este año, yo creo que tenemos una plantilla importante. Un club como Barça tampoco tiene que contratar y gastar millones todos los años, o sea, no creo que eso es un tema de fair play, es un tema de estrategia también. Perfecto, para acabar con el fair play, se ha hablado de que el gran hándicap o una de las cosas que más perjudica a los equipos es contabilizar las pérdidas de la pandemia y que eso se podía variar. ¿Es así? ¿Tienen noticias de la Liga de que puede haber algún cambio en ese sentido? Nosotros tenemos los expertos de fair play en el día a día, que están en contacto con la Liga, que están siempre viendo los cambios. La verdad que el COVID afectó a todos los clubes, al Barça y a todos los demás, o sea, es algo que afectó. Ya han pasado unos años, los clubes todavía siguen sufriendo un poco por esto, pero yo de momento no sé si la Liga cambiará o no, pero la Liga, seguramente si hay un cambio, nos avisará y avisará a todos los clubes. O sea, no es algo que sabemos que todos los clubes han sufrido y si hay algo que cambie, ya lo sabremos. En su presentación también comentó que el club en su día no había hecho el cambio generacional que tocaba. ¿Es algo que también tiene presente de cara a este próximo verano? Bueno, pues ya los jugadores que puedan quedar más veteranos en la plantilla intentar ya que den un cambio generacional o por ahora, tal y como tiene la plantilla contrastada, se conforma así. Yo creo que, yo entiendo que habláis bastante, es normal, por lo que lo he dicho, el Barça siempre habláis bastante de fichajes, de jugadores que van a tener Liga, yo creo que es esto, es normal, en caro normal esto, no me molesta, lo único que nosotros sabemos a lo que vamos, ¿no? El día a día, si nos fijamos demasiado en lo que la gente opina, estaríamos bastante preocupados porque, claro, el día a día es otra cosa, tenemos que estar tranquilos y trabajar, es lo que estamos haciendo. La plantilla es esta, estamos contentos, tenemos jugadores con experiencia, jugadores jóvenes, el equipo, para mí es un equipo fuerte que puede pelear por títulos, yo creo que, claro, hemos sufrido lesiones de jugadores importantes y esto costaría al Barça y a quien sea, cuando un equipo como el Barça pierde jugadores importantes, se nota, los otros jugadores tienen que hacer más minutos, esto en una plantilla no es fácil, con partidos miércoles, domingos, selecciones, y esto no es fácil nosotros, para gestionar esto es bastante complicado, cuando tienes cuatro o cinco jugadores lesionados, y esto te cuesta bastante, pero, como te he dicho, estamos contentos, no vamos a hablar de jugadores de futuro, de jugadores que tenemos que fichar, nosotros tenemos que hablar de cuidar de los nuestros, dar cariño a los jugadores nuestros y para que estén tranquilos y contentos. Eduard Romeo comentó en Mundo Deportivo que si Xavi lo pedía, que harían un esfuerzo por traerlo, entiendo que está en Brasil, que tendrán noticias para él, ¿son noticias positivas? ¿Víctor Roque podrá llegar en enero al Barça? La verdad que no he visto lo que dijo nuestro presidente, pero él, como yo, sabemos que no depende solo del esfuerzo del club, hay una parte que sí, otra que no. Víctor, desde el primer minuto quedó claro con el atletico paranaense que era un jugador que solo podría venir a partir de enero, que era una de las condiciones del acuerdo, pero intentaremos, vamos a ver qué podemos hacer, es un jugador que nosotros hemos fichado para el presente y para el futuro, creemos bastante en él, pero yo creo que ahora hay que esperar un poco y ver cómo vamos a poder arreglar esto, si no ahora o en julio seguro. Y siendo asesor aquí en Brasil, apostó por Víctor, ¿qué le puede aportar al Barça? Creo que antes de un jugador para jugar en Barcelona, aparte de la calidad técnica, la calidad que pueda tener como futbolista, tiene que tener bastante personalidad, bastante, tiene que ser un jugador con coraje, un jugador que no sienta la presión, a pesar de que en el Barça la presión, si es un jugador que sea lona, la notará, es un club difícil, es un club duro, pero es ilusionante jugar en el Barça, por todo esto también, por tener esta presión diaria, esta presión de jugar en los mejores clubes del mundo, pero Víctor tiene un poco de esto, hablar como futbolista, es un futbolista que nos gusta, que cuando se propuso también el míster dio su hockey, porque al final es así que tiene que ser un club, y nada, es un jugador que ilusiona bastante su llegada, pero sabemos que es joven, tiene bastante cosas por aprender, creo que tiene capacidad de aprender rápido, sé que es un jugador también de carácter fuerte, importante, para poder afrontar un desafío tan potente como el Barcelona, y en una edad tan joven. Entiendo que desde el Barça están en contacto con el Atlético Paranaense sobre su lesión, en caso de que se solucione el tema del fair play y pueda llegar en enero, la idea es que ya no juegue ningún partido con el Atlético Paranaense y se incorpore en enero con el Barça? ¿Cómo te he dicho? No sé, no sabemos todavía si podemos traer o no, pero seguramente si puede venir en enero, sería incorporarse al club, él está recuperando la lesión, los médicos del club están en contacto con los de Paranaense, esto desde el primer minuto, desde el primer minuto de su lesión, Bruno ha estado contado con contacto con los de Paranaense, para saber su situación, lo que sé es que está recuperando bien, que está bien y que poco a poco volverá a entrenar. Ha dejado muy claro el tema del fair play, de lo que condiciona, lo que no condiciona, de lo satisfecho que está con su plantilla, solo queda una posición por doblar, que es la de pivote. se plantea, siempre y cuando se den las circunstancias, incorporar a algún futbolista para esa posición de pivote, o de momento tirar con la cantera sería suficiente. La verdad que yo con Xavi hablamos mucho y todos los días, pero no hemos hablado de jugadores, o sea, el único jugador que él sabe que está fichado es Víctor, que ya es público desde hace tiempo, no hemos hablado de ninguna posición, de ningún jugador, por esto no... Yo solo me movería, si siendo posible, por supuesto, cuando el míster no nos pide. No hemos hablado de ningún jugador, de ninguna posición, no más de Víctor, que es algo que nosotros ya lo sabemos. Y ahora, no para ahora, usted controla perfectamente el mercado brasileño, de cara al futuro, ¿hay algún futbolista que le tenga echado el ojo que le gustaría tenerlo en el Barça? Hay futbolistas por todo el mundo, creo que trabajamos bien a nivel de scouting, el club se está trabajando, tenemos bastantes jugadores controlados, que es normal, pero yo creo que más que hablar de posibles futbolistas para el Barça, yo creo que es hablar de lo que tenemos, yo creo que hay que valorar lo que tenemos, yo creo que hemos renovado a Vaudet, que era una renovación importante, hay jugadores que también queremos renovables para ir siguiendo la estructura del equipo, siempre hay jugadores futbolistas, siempre nacen, siempre hay jugadores de calidad, Brasil es uno de los países que siempre habrá jugadores, pero el problema cuando se habla del Barça, siempre se inflaciona y siempre hablan mucho y los jugadores del precio suben bastante, por eso nosotros sabemos lo que queremos, sabemos a lo que vamos, yo creo que es más importante hablar de los que no estén en el club y hablar de los que están en el club, estamos contentos con lo que tenemos, estamos ilusionados con el futuro, por lo que tenemos hoy en el club, no por lo que hay fuera del club, o sea, yo creo que el Barça se habla mucho de lo que está afuera y poco de lo que se habla adentro, entonces para mí es al revés, es cuidar de lo que tenemos, valorizar lo que tenemos, mejorar lo que se puede mejorar y porque yo creo que tenemos la base ya para una base para lo que es el presente, hemos ganado una liga el año pasado, lo que es ahora y lo que es el futuro, o sea, yo creo que hablar de lo que está fuera del club no me gusta porque no es mi forma de trabajar. Lo entiendo, he hablado ya de las renovaciones, justo es el bloque que tengo ahora mismo para preguntarle, se renovó a la MIN, se renovó a Valde, uno de los nombres que está encima de la mesa es el de Frenkie de Jong, todo y que tiene contacto hasta 2026, no sé si ya ha podido tener algún contacto con sus agentes y si esa es la prioridad a nivel de renovaciones ahora mismo para usted. En primer lugar, yo a los agentes, a algunos, he enviado algunos mensajes, otros ya los conocía, para presentarme, para esto, al final lo que hice con el de Frenkie ha sido lo mismo, no está solo Frenkie con contrato hasta esta fecha, hay más jugadores, cuando hablamos de futuro, de solidez, es un poco esto, son jugadores que sí, que nos gustaría que esté bastantes años en el club, pero no hemos hablado todavía ni de renovación, ni de nada, la única conversación ha sido para presentarme como otros agentes de otros jugadores que tenemos, ahora Frenkie sí, es un jugador que nos gusta, como nos gusta Pedri, Gabi, como Araujo, o sea, todos los jugadores que están en Gudogan, pero que poder estar bastantes años en el club, Frenkie está en una edad perfecta, como futbolista, y está jugando a un gran nivel, por eso seguramente creemos que esté bastantes años. Perfecto, pero ha recibido un buen feeling, porque por las circunstancias del pasado, bueno, era como un poco reacio los agentes a que Frenkie siguiera en el Barça, yo no sé lo que pasó en el pasado, no me gusta hablar de cosas que no estuve presente, entonces opinar sobre algo que no he estado, no puedo opinar, y yo creo que más importante que los agentes, o quien sea, o yo, es el jugador, o sea, al final hay jugadores que deciden su vida, hay jugadores que controlan su vida futbolística, lo importante es que veo a un jugador contento, feliz, disfrutando, jugando fútbol a un gran nivel, y en el Barça los jugadores necesitan estar así, Barça es un club que quiere que los jugadores tengan que estar contentos, felices para poder jugar a su mejor nivel, sabiendo la presión que existe, pero es importante que estén a gusto, entonces yo veo que Frenkie esté a gusto, tiene contrato, por un bastante tiempo todavía, por esta temporada y dos más, pero lo importante es que él sigue disfrutando en el club, como los demás. ha citado usted a los otros nombres, las otras renovaciones también que le preocupan y está encima de ellas, también son las de Ronald Araujo, Gabi y Pedri. No hablo de ninguna renovación hasta que hable con jugadores y con los agentes aquí, el club no tiene ni idea, los jugadores tienen contrato, estamos al principio de la temporada, no es el momento de hablar de renovación de nadie, es el momento de hablar de ganar los partidos, de los próximos partidos importantes que tenemos, para seguir luchando en la liga, en la Champions, las renovaciones en su momento ya le ganarán, si es necesario, pero ahora no es el momento. Un tema que sigue coleando y que todavía no se ha resuelto, que ahora mismo está, Gabi está inscrito en el primer equipo por un tema judicial, ¿cuándo se podrá inscribir a Gabi de forma definitiva? El club está controlado esto, está teniendo relación con la liga, está hablado con la liga, está todo bajo control, no hay ningún problema. La min ha sido una de las explosiones en este arranque de temporada, usted fue uno de los mentores de Leo Messi, siendo muy joven como lo es él, ¿cuál es la receta perfecta para que un jugador pueda explotar, dar lo mejor de sí y al mismo tiempo no sea víctima de esa presión, de esa expectativa que genera un club como el Barça? Lo primero es no hacer comparaciones. Lamin es Lamin, Leo es Leo, Joni es Joni, Cruyff es Cruyff, o sea, yo he sido yo, Gabi, Xavi, cada jugador tiene su historia, son únicos, es normal que por ser tan joven se hagan comparaciones, pero yo creo que es un chico bastante tranquilo, que es un niño, tengo hijos, tengo seis, tengo uno de 16, sé que es un niño de 16 años, que tiene un talento especial, distinto, de los demás, y que disfruta jugando a fútbol, creo que lo más importante es dejarlo tranquilo y que Xavi lo sabe cómo hacer, lo está haciendo, gestionando, nosotros desde el club lo que tenemos que hacer es intentar que él sea lo más fácil posible para él, y que viva como un joven de su edad, un niño, un adolescente, y pase por esta fase sin que no pongamos más problemas, o sea, que disfrute jugando a fútbol como está siendo de momento, en que nosotros solo apoyamos y damos todo lo que sea necesario. Y en mi caso no era compararlo con Messi ni mucho menos, sino que usted estuvo cerca de Messi y le hizo de mentor, lo cuidó bien y por eso sí esa era la receta buena. No, a ver, yo creo que más de lo que, como te he dicho, de lo que tenemos fuera, creo que tenemos un grupo espectacular, yo creo que hay jugadores jóvenes, pero que ya son jugadores referencia en el club, hay un vestuario sano, un vestuario que se nota la alegría del día de entrenar, en el día a día, yo creo que Alamin, como en su momento, hay jugadores importantes a cuidar de los jóvenes en su momento, creo que tiene gente ahí para cuidarle, tiene gente que le está cuidando, que son sus amigos, unos que de ese momento sus ídolos, otros que ya conocen desde que está en el club, yo creo que él está en un ambiente bastante sano, para que pueda desarrollar el fútbol, para desarrollar su calidad técnica, pueda desarrollar todo lo que nosotros creemos que él puede crecer como jugador, yo creo que lo que el ambiente, como te he dicho, el ambiente de un vestuario es importantísimo, yo creo que el ambiente es espectacular, el ambiente de un club, donde vive en la masía, es también algo fantástico, el trabajo que se está haciendo, o sea, dejar que él tenga las condiciones para crecer, que es lo que más nos importa. Bojan es quien se encarga de hacer el enlace entre usted y el vestuario, o también usted es partidario de estar en contacto con la plantilla. El trabajo de Bojan es el seguimiento de los jugadores cedidos, el seguimiento de los jóvenes que suben baja, está haciendo un gran trabajo también junto a lo que es la relación que yo empecé a desarrollar con la relación del primer equipo, con el filial, hay bastantes cosas de día a día que la gente no sabe, o sea, Bojan creo que tiene bastante experiencia de vida como jugador, bastante experiencia de lo que es el Barça, bastante experiencia de lo que es crecer en un club como el Barça, de ser un joven en su momento con grandes expectativas, que ha sido él cuando salió, de ir fuera de Barça, o sea, yo creo que todo lo que ha vivido Bojan le puede dar esta expertise, o este conocimiento de lo que es, por supuesto en el día a día va a tener que trabajar, aprender como lo está haciendo, y yo creo que Bojan lo que más importa de él es su carácter también, su personalidad, es un chico que puede entrar y salir de todas las áreas del club, la gente lo tiene bastante respeto y cariño, y esto es importante para desempeñar una función que al día de hoy no había en el club, yo creo que el Barça como institución ceder a un jugador tiene por obligación cuidarle, saber cómo están, cómo están haciendo, cómo está esto, dar la información a nuestro entrenador para tomadas de decisiones futuras, pero aparte de esto es como institución el Barça no puede dejar de seguir a sus jugadores cuando están fuera, y también estamos pasando un momento donde hemos estado con bastantes jóvenes, la historia del club quizás, la historia donde más jóvenes hacen el primer equipo, pero no podemos olvidar que son jóvenes, y esto es algo que también tenemos que estar cuidándoles, y esto es algo que nosotros estamos haciendo y Bojan junto conmigo está también ayudando en esto. Justo ahora ha salido el nombre de Bojan, y por su descendencia me viene al pego de preguntarle, porque ha salido un nombre desde Serbia que vinculan al Barça, una joven perla de Serbia, Matija Popovic, no sé si tiene alguna noticia de este jugador, es un futbolista que acaba contrato, no sé si está en la órbita del Barça. No, es uno más de qué hablan, de los millones que hablan todos los días, es uno más. No sé, hay bastantes intereses en salir en nombre del Barça, de un futbolista, no sé lo que está por detrás, pero nosotros, como te he dicho, trabajamos a la sombra, tranquilos, sin esto. Hay departamento de fútbol base comandado por Avesenco, por Toni, por la gente de ahí, que nosotros estamos bastante coordinados, y si fuera algo importante ellos no nos habrían dicho, pero esto para mí suena un poco más de lo que siempre hablamos, se habla mucho de Barça, de jugadores. Nosotros, como te he dicho, tenemos bastantes jóvenes de futuro, la cantera está en buenas manos, está haciendo un gran trabajo, y no comento de jugadores jóvenes para el Barça. De los que hay ahora en la cantera, tienen ya en mente, obviamente no le digo, no le he pedido nombres, pero sí, un poco la idea de cuáles pueden dar el salto ya también al primer equipo, la próxima temporada. Esto es un tema interno, pero hay jóvenes de calidad, sí, el Barça siempre, como te he dicho, se está trabajando bien, tiene jugadores de muy buen nivel, pero esto será el día a día, y cada joven que tenga una oportunidad, tiene que irse consolidando, primero en lo juvenil, en la filial, o sea, ir ganando su tiempo. El hecho de tener bastantes jóvenes no significa que el Barça va a tener como muchos, porque es muy difícil mantenerse, es muy difícil jugar en primer equipo, o sea, creemos que hay bastantes posibilidades de jugadores jóvenes, pero eso el día a día ellos tienen que conseguir y saber que los que están ahí se lo han ganado, y que cuando vas a entrenar con el primer equipo tienes que ser conscientes de que no es fácil, pero que hay que trabajar bastante para llegar al primer equipo de Barça. Ahora sí, para ir acabando. El futuro de los Joao, tanto de Joao Félix como de Joao Cancelo, ¿es pronto para hablar? ¿Se está trabajando ya para poder que su estancia en el Barça dure más de este año de cesión? Creo que lo importante es lo que están aportando al equipo este año. Seguramente son, en el caso de Cancelo, es jugador ya con experiencia, ya ha jugado en alto nivel muchos años, domina bastante lo que es su posición, o sea, Félix más de lo mismo, un poco más joven, pero también ya ha jugado con bastante experiencia, ya ha estado muchos años en Atlético, me fica Atlético en el Chelsea, o sea, son jugadores que están aportando cosas importantes al equipo, pero es muy pronto para hablar del futuro, creo que es pronto para hablar de todo, es pronto para hablar de lo que será, seguramente lo que queremos es que nos ayuden, y nos están ayudando de momento, es lo que importa. Solo para acabar, ahí tiene la cámara del mundo deportivo, para dedicarle las palabras que considere a los aficionados, del Barça, ¿qué es lo que les pide para esta temporada, y cuál es el mensaje que les quiere mandar? El mensaje es que sigan apoyando, como hasta ahora, creo que la afición es increíble, como nos apoyó desde el año pasado, y desde el inicio de esta temporada también, en un campo más, no es el Campinó, pero necesitamos el apoyo de todos.